Estamos de regreso en Noticias de la República, gracias por acompañarnos. Tenemos más información y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral han informado que están en la fase de capacitación para las personas que estarán en las juntas electorales y mesas de votación el próximo 16 de junio. Y es Yasmin Ávila quien nos tiene los detalles al respecto. Yasmin, buenas tardes, adelante. Importantes, la primera es que esperamos que los fiscales de organizaciones políticas sean un poco más acuciosos a la hora de fiscalizar a las JREB, sobre todo en el tema de la calificación de los votos. Por las implicaciones nuevas que tiene el voto nulo. Entonces, en nuestras capacitaciones tenemos un apartado específico para explicarles por medio de un video y ejemplos prácticos la calificación de los votos y cómo abordar el tema con los fiscales. El segundo tema importante, novedoso, es que el documento número dos, que es la estadística de control de votantes, incluye ahora en su reverso una estadística de votantes con discapacidad. Para que tengamos mejor información sobre la población votante en esas condiciones que acude a las urnas y entonces poder tomar medidas para, o poder proponer medidas para facilitarles a ellos el voto. Lo tercero es que en la caja electoral ahora las JREBs van a recibir una guía, una guía para la firma del padrón electoral por parte de los votantes y poder evitar así que las personas firmen en una línea donde no les corresponde. Parece muy sencillo, pero es muy importante porque no hay peor atentado contra la confianza en una JREB que alguien llegue y encuentre que una persona ya firmó en su línea, porque no van a pensar que alguien se confundió, sino van a pensar aquí alguien ya votó por mí. Gracias. 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 Gracias.